Muy bien, video número 275 del curso de proyectos de software. En el video anterior quedamos en la visualización del modal que nos va a permitir, nos va a facilitar la gestión de módulos de una sede. Los lugares en donde se pueden estacionar vehículos. Perfecto. Vale, entonces tenemos por ahora el modal vacío. Ahí básicamente crearemos una tabla en donde se cargarán los datos de los módulos de la sede sobre la que estamos haciendo clic. Bien. Consent, esta parte, a ver, esto nos da esta data y esta data es la fila donde hemos dado clic. Creemos aquí una constante que se llame id, sede, id. Está en el índice cero que es la primera columna o la primera celda de la fila seleccionada. Esto lo podemos declarar como constante. Como variable constante. Perfecto. Y a continuación, necesitamos trabajar, aquí está el modal, aquí vendría la tabla. Es una tabla parecida a esta, inclusive copiaré este código, control-c. Y pego aquí dentro del modal body, dentro de este div que tiene esta clase. Div que está dentro del modal de módulos. Pegamos ahí. Listo. Entonces, aquí se van a cargar los datos. Estos datos, como no vienen de forma, no lo recibe directamente la plantilla, entonces los quitamos. Listo. Y a esto lo vamos a llamar TBL datos módulos. Para distinguir. Entonces tendrá un id. Si un módulo tiene el nombre, si está habilitado, como si fuera una pregunta, habilitado. O también podría ser disponible. Descripción. Con esos datos está bien. No necesitamos email. Básicamente con esas cinco columnas. Un commit que diga. Que diga aquí. Plantilla inicial para la tabla que muestra datos de módulos. Perfecto. Así se llama la tabla. Entonces, la idea es que con esta operación Ajax, yo la dejé comentada, Control-K, Control-U, para deshacer el comentario, para removerlo. Listo. Él va a consultar la sede con tal sede ID. Queda mejor así. Inclusive queda mejor de esta manera. Esto lo cambiamos por Backtick. Esta parte la podemos quitar. E indicar aquí sede ID. Listo. Queda mejor formateado. Esto nos va a traer datos. Y esos datos, por ahora no los cargamos en el body. Esto lo podemos quitar. También quitamos esta parte de aquí. Y podemos hacer un commit que diga. La preparación de la consulta de módulos de una sede. Necesitamos escribir en el Backend una ruta. Una operación de ruta que tenga este patrón. Para que se pueda hacer la consulta y obtener los módulos de esa sede. Entonces, aquí sería app.route.sede. Sede. Así. Y delante colocamos módulos. Y es de tipo GET. El usuario debe estar autenticado. Y así es la consulta. Como hay una relación, miremos entre sede. ¿Dónde está la tabla? Sí, tabla sede. Observemos esta relación. Una sede puede tener varios módulos. Por eso, en el código dice. Consultemos tal sede a partir de este ID. Y deme todos los módulos de esa sede. Esa información la enviamos. Ahí también se envía la sede. Eventualmente la podemos utilizar. Escribimos como commit operación de ruta. Para obtener los módulos de una sede. A partir de su ID. Perfecto. ¿Qué más hacemos? Regresemos aquí a sedes.html. Subsecs. No, este básicamente. Esto no hace un render template. No necesitamos renderizar una plantilla. Sino escribimos aquí. Devolver los datos como json. Creo que hay una función inclusive. Escribimos aquí. Módulos. Punto json. Ni file. Hacemos esto. Y básicamente. No quiero que haga este retorno. Devolver. Los datos. Como un json. Así sería. Básicamente con esto. Creo que inclusive por aquí. Esto es lo que nos sirve. Aquí vendría message. Success. Mensaje. Consulta. Realizada. De forma satisfactoria. Y los datos. Escribimos aquí data. Es básicamente los módulos. Esto tiene que ir entre comillas. Simples o dobles. Aquí escribimos módulos. Esto si será necesario. Probemos a ver si. Una operación de ruta. Que devuelve. Devuelve json. De los módulos. Recuperados. Dejaré hasta este punto. Y continuaremos. En el siguiente video. Adiós.